Muy contento de estar acá, agradecido con la oportunidad que me están dando, por la confianza y el gran recibimiento que me dieron. Vengo a trabajar, a portar mi granito de arena para que este equipo esté en liguilla y para que pelee con todo por el campeonato. Y va a ser una competencia muy sana, muy buena, muy buena porque hay dos por posición, entonces quien esté mejor va a estar dentro seguramente y veo mucha calidad en la cantera, entonces yo creo que poco a poco van a ir saliendo esos grandes jugadores que hay en fuerzas básicas. Todos los jugadores estamos con él, estamos con Paco, creemos en lo que él quiere. Yo creo que estamos muy bien, equilibrados, el equipo está trabajando bastante bien, entonces yo tengo poco acá pero se ve un gran grupo, entonces trabajando creo que podemos hacer grandes cosas.